Bueno, que quede el testimonio claro y real. Cacique de la Junta de Omedes Díaz, después de cuatro horas de venir de una presentación que prácticamente terminó con un lleno total en Ásterlaz, nos montamos en un tren de alta velocidad para llegar a París. Llegamos sobre las cinco y media de la tarde. Estuvimos esperando hasta las ocho de la tarde el llamado del empresario para asistir para la presentación oficial en París de Cacique de Omedes Díaz y resulta que en último momento el show se cancela. Que quede claro, ante la opinión pública de Omedes Díaz va a dar las siguientes declaraciones con el fin de aclarar de que en ningún momento la no presentación del artista se le achaque a él. Al contrario, él está totalmente no dolido, no triste, pero sí un poco preocupado principalmente por las personas que asistieron al evento, no pagaron una entrada y no pudieron ver la presentación del Cacique de la Junta. Entonces, Cacique, nada, lamentable, ¿no?, pero hay que aclarar a la opinión pública de que no es responsabilidad de la organización de Omedes Díaz. Bueno, sí, pues, no debe ser preocupante, ¿no?, pero de todas maneras, pues, son cosas que suceden en la vida diaria y de todas maneras, pues, gracias a los que asistieron a la fiesta y perdón porque no se pudo asistir debido a, creo que a mala organización del empresariado, pues yo estuve muy presente y pendiente a cantar la fiesta, deseoso de cantarle a todos mis hermanos latinos porque ese es mi deber de venir a tener ahí a todos ustedes un mensaje de amor y paz por el bebé de mi folclore envuelto en unas coplas de amor. Entonces, pues, ¿en qué estamos? ¿Pero no se dio? Afortunadamente estamos vivos, no ha pasado nada. Ahora desde acá salimos directamente a Bogotá, Bogotá a los carnavales en Barranquilla, luego vamos a una gira también a los Estados Unidos, de ahí en 15 días estaremos grabando nuestros CD y antes de hacerlo con Álvaro López, que se va a titular la Correón Bendito y después, pues, en junio volvemos nuevamente acá a Europa. Entonces estaremos nuevamente aquí en Francia, ya bien organizados y presentando el espectáculo que se va a dar hoy, la cual no se pudo presentar. Hay algo también muy importante dentro de todo esto que ha ocurrido y es que la gente en ningún momento pensó lo contrario. Es decir, Dios Medes Díaz llegó temprano al hotel, han venido muchos fans que estuvieron en la fiesta, Dios Medes Díaz ha compartido con esos fans, ha dado declaraciones a los medios más importantes aquí en Francia, que cubren el área latina, y ha quedado palpado de que Dios Medes Díaz sí está en París, está en Francia. Además, vamos a tratar de sacar los vídeos, las imágenes de que hacen constancia de que Dios Medes siempre ha cumplido y va a cumplirle a su público, y más en París, a su público de París. Desde luego que sí, y ya pues, como le vine diciendo, esta presentación se dio por mala organización de los empresariados, acá, pues, mi respeto, no es mi intención lastimarle, pero, yo creo que en junio por... con el favor de Dios sí se va a dar, y estaremos muy... creo que no se va a dar acá en Francia. Vamos ya para despedir esta entrevista, quiero que casi que le mandes un saludo especial a los latinos residentes en París, a los que viven alrededor de París, que hoy día, que hoy no te pudieron ver, pero que quede la constancia, que lamentas profundamente lo ocurrido, y que en otra oportunidad, tú sí estarás con ellos. Pues aprovecho esa oportunidad, sí, para darle un abrazo a mis hermanos latinos, por ejemplo, muy especialmente a mis hermanos colombianos, a mis hermanos peruanos, mis hermanos ecuatorianos, republicanos, de todas partes de Nativa América, y que yo, pues, los quiero mucho, y que en junio lo estaré esperando para darle un concierto muy especial.